Buzos y bomberos encontraron los cuerpos de dos de los tres niños desaparecidos tras el volcamiento de una embarcación pequeña en el lado norte del lago Riñigo, en la comuna de Panguipulli, accidente que con ello suma cinco fallecidos y un niño aún desaparecido. Se trata de los hermanos Isidora y Santiago Medina Huequelet, de 5 y 7 años de edad, respectivamente. Estaban a cerca de 25 metros de profundidad, unos 25 metros de la orilla del lago, explicó el gobernador marítimo de Valdivia, el comandante Antonio Garriga. El intendente de los ríos Cegomonte, si no en tanto, explicó que aún falta por encontrar a Esteban Cabrera, de 7 años de edad, tarea que está focalizada en el lugar donde se encontraron vestimentas de los menores. Recordemos que la tragedia ocurrió la tarde de este martes 29 de diciembre, cuando 12 personas, integrantes de tres familias de San José en la Mariquina, salieron a navegar y naufragaron. El exceso de pasajeros habría influido en el fatal accidente. Ese día, un adulto y dos niños murieron. Fueron identificados como Pablo Pérez, de 38 años, Felipe Cabrera, de 4 y David Cabrera, de 5. Otros seis tripulantes fueron socorridos y salvaron con vida. Cabe considerar que un robot subacuático se sumaba a las tareas de búsqueda, dijo el intendente con Montesinos. Respecto del balance preliminar de la búsqueda, el intendente detalló que comenzó a primera hora cerca de las 7.30 horas con los buzos que se quedaron a alojar en el lugar. Cerca de las 8 de la mañana se sumó al primer helicóptero de la Armada, más bomberos, carabineros del GOPE y otras instituciones. Cerca de las 8 de la mañana.